Hola, soy Carmen de la Jara, cantadora flamenca de Cádiz. Y estoy aquí para ver si hacemos un recorrido por Cádiz, donde yo empezaba, todas mis cositas. Estoy aquí con mi madre en casa, que es la de ustedes. Yo me llamo María Teresa de la Jara, soy madre de Carmen de la Jara, una hija ejemplar y cantadora la mejor del mundo. Ay, Dios mío, de mi alma, no me lo digas. Y ella es una madre como no hay otra. Claro. Mamá, ¿me va a dar permiso que vamos a ir a dar una vueltecita por los sitios que yo empezaba a cantar las peñas flamencas? Te lo doy rotundamente. Ah, muy bien, guapa. Venga, pues vámonos, ¿no? Nos vamos a ver si hacemos una cosita bonita por Cádiz. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. ¡Gracias! 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 Y nos conocimos cuando estaba en la calle Pericón. En la calle Pericón de Cádiz, ¿te acuerdas? Sí, pues. Y el primer concurso que yo hice también lo hice contigo. Sí, sí, sí. En la Peña Alegría. En la Peña Alegría, la calle Faragosa. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y nos hemos ido al sitio, ¿no, Manolo? No, toda una de sitio. Con tu seiscientos. Y todos los niños metidos en el seiscientos. Es verdad. Todos los niños, y yo a cantar y él a tocar, iba ella, Manolo y todos los niños en el seiscientos. A todos lados nos llevaba al 600. A todos lados al 600, íbamos a una feria. Tardábamos mucho, pero llegábamos. Es muy buen rato que íbamos a... ¿Verdad? Y hemos ido a muchos sitios. ¿No hablo? Sí, sí. Hemos ido, y después con más coches. Y después con más coches, pero... Más de 20 años. Más de 20 años, pero a muchos sitios nos hemos pasado bien, ¿verdad? Nos hemos reído mucho, la verdad, con los niños y a muchos sitios, pero está. La verdad es que sí. Ya llovió un poquito, Carmela. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Yo tengo a los niños ya de 30 años. Los niños de 30 años, mire tú, los niños todos chiquititos, para ir. Claro, claro, mi Manolo, mi Rocío, claro que sí. Y muchas buenas huergas que hemos estado, y muchas comidas, y muchos sitios bonitos, viajes. Bueno, pero mira, los hemos vivido, ¿no? Claro. Vamos. 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 Diego, que es el mejor palmero del mundo, si te aprecias, a mi primera palmera, como es Mari, la de Manolo Ceuta. Y yo quería preguntarle ante todo, Antonio Benítez, ¿tú te acuerdas de cuando yo canta aquí la primera vez? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me acuerdo que llevé, estaba aquí embarazada, a cantar un barco de Candelaria y danzada. Y es verdad. ¿Te acuerdas? Y es verdad. ¿Te acuerdas? De mi primer niño, sí, es verdad, y es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Yo nací a la Federación Provisional de Peña, con los tres Peña provincos. Siempre. Estuvo bien la dosis. Y fue el primer concurso así. Nacional de cantidades. Nacional de eso, que nos llevamos una sesita del mundo, ¿te acuerdas? ¿Y tú, Pepe, qué? ¿Qué te acuerdas de alguna cosita que te acuerdes de mí? Que también de toda la vida. Pues sí que yo me acuerdo que tú me confundiste cuando llegaste aquí a La Peña, de que yo era el presidente y te dirigiste a mí como presidente de La Peña. Y mira que yo soy Carmen de la Jara y me gustaría participar un día con La Peña. Y me digo, Carmen, mira, yo no soy el presidente. Y en aquella fecha era el tesorero precisamente. Yo te iba a presentar al presidente. Ah, yo quería que tú eras el presidente. Y yo, no, no, no. El presidente, entonces llamé a Antonio, ella que es Carmen de la Jara, que es una aficionada al cante y tal y cual, y que tiene mucho interés en participar en algún momento dado en la entidad. Entonces ya os puse en contacto. Y tú eras muy tímidas. Y a raíz de aquello, pues ya tú entraste en La Peña de Llenu y ya empezaste a funcionar. Digo. Y hasta el día de hoy. Es verdad. Vamos a preguntar también a este pedazo de guitarrista. ¿Qué tiempo llevas tú conmigo ya? Bueno, nosotros nos conocemos de toda la vida, desde que yo era chico. Yo era, bueno, yo era un seguido de Carmen, de toda la vida. Y nos conocemos desde el mundillo, ¿no? De cuando yo estaba empezando. Lo que pasa es que ahora unos cinco años, así que estoy trabajando contigo, he ido a muchos sitios con ella. He aprendido mucho también tocando con ella. Y nada, hemos grabado, bueno, he grabado con ella un disco que ha sido premiado, disco del año de flamenco. Y estamos preparando otro y ya está, ya está aquí. Vieja ciudad, amarte mi destino y lo demás ya no importa. Bueno, pues yo preguntarle a Manolo ¿Cuántos días lleva conmigo mi marido? Porque... No sé cuántos. ¿Y los que le quedan? ¿Y los que te quedan? Sí, hemos hecho mucho. Hemos recorrido toda España, parte de extranjera. En coche, no, en coche de España me la han... me la han pateado. Y gracias a Dios, pues, me he venido a... Muchos ratos buenos, algunos malos, pero son los menos. Algunos mosqueados. Algunos mosqueados. Me equivoco mucho. Bueno, pero, hombre, equivocas, se equivoca cualquiera. Porque hay un coche de equivocas. Y cuando entra, podemos estar en Madrid, no es la mente, como se me trae en el centro de Madrid de la... No sabes nadie, Antonio, no, las patas son tanías, que peces, ni el toto, ni el listo, ahí no hay... ahí le nace. Sí, y espero que sigamos muchos años unidos. Toda la vida al lado mío, ¿eh? Y todo lo que yo soy, pues, la verdad es que se lo debo a mi familia, porque he tenido que sacrificar cosas y hay, ¿sabes? Hay una anécdota que está presente aquí, y me gustaría recordárselo a Mari, que la primera vez que tú te presentaste a un concurso nacional, que fue el de Patenja, quedaste clasificada, y yo la tenía todavía carne, no tenía coche, y Mari, nos llevó en un cita, que por cierto, nos dejó allí, y después de todo aquí, mi familia mía, recuerdo, en este caso, buena eterna, buena eterna. Y tampoco se sale del pueblo, si tan chico el pueblo. Nada más que habíamos hecho otra, ya no estábamos saliendo de Patenja, mire que Patenja es muy bonito, ¿eh? Toda la familia de Manolo, pero... Es verdad. Bueno, vamos a decirle aquí a un palmero veterano que lleva conmigo mucho, mucho, mucho años, cuando fue la primera vez, que tú viniste conmigo, Diego, ¿qué te acuerdas? Un solo seis años ahora, que yo llevo contigo, ¿eh? ¿O más? Yo llevo por lo menos cuatro discos grabados contigo, por ahí, con Guilbañi, fue el primero, Que grabamos en Sevilla, en el central. ¿Y en Padre Camp? Y de ahí pa' acá, hemos grabado por lo menos otros cuatro discos, ahora un solo seis años que llevo. Y muchos ríos, ¿verdad, Diego? ¡Pum! 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 Y una sirena que me recoja en mi puerto de papel, ya esperaré con la impaciencia que domina una mujer, ya esperaré de un nuevo alba. ¡Ay! 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 De un nuevo alba. ¡Ay! ¡Thank you! ¡Ay! 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 ...para rodearme de gente de cabal, ¿o no? Bueno, pues nada, vamos a hacer una cosita... ...una cosita, ¿no? Aquí estamos en este pedazo de peña... ...la peña de Cana de Cali... ...Enrique el Bellizo. ¿Vamos por ahí? ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡A ver! ¡Ganta! ¡La tapita! ¡Vamos allá! 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 Yai, 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 que yai, que yai, que yai, que la goya. Te pegué en cuatro tiros, aunque. Te pegué en cuatro tiros, y yo te viera un reguito por la pared. Y que no te quiero en tu matito, sobre todo. Música Tierra de la moderna Tierra de la moderna Tierra de la moderna Y yo tenía una niña, un amor de la moderna ¡Vamos! Sobite a melón y agua del río de mí Y tan un cielo que te va mal Yo te voy a dejar de amar Yo te quisiera, quisiera, tía, bravo Yo te quisiera, quisiera, bravo ¡Ale! 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 ¡Dios mío! ¡Ya estamos aquí en la Peña La Perla! Esta peña tan bonita, esta peña tan preciosa que yo tantas veces cantaba. ¿Qué me gusta tan esta peña? A ver si están mis amigos por aquí. A ver. Vamos a ver si están. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira! 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 ¡Qué alegría de verla! ¡Mira! ¡Pero bueno! ¡Tu abuelos abuela! Deja que ustedes ¿Te acuerdas la fatiga que pasaste en la pedanía esa del mojo que fuiste tú a cantar y se te metió un mosquito cuando estaba cantando? Me tragué, me tragué el mosquito, me tragué, yo me tragué el mosquito y empecé a cantar y yo, ay, me hace el mosquito, pum, y yo, me quedé, anda, por favor, anda, que me traiga un mosquito. No pasamos a uno la vaquería, las cosas, no saben la gente lo que es el flamenco cuando se empieza. Y en aquellos tiempos, nosotros vamos a la comisión, el tiempo del flamenco no es el flamenco de ahora, el flamenco de ahora es modernito, pero nosotros no, no sé, ¿cómo se dice? Nos metíamos con las vacas detrás, con las vacas, no, no, porque si yo, espérate, me está viendo el culo, cállate y yo, ¿verdad? Yo no me quiero acordar. O está hablado así, un todo hablado, una duda más, una escoba aguantando el micro. Ahí está, ahí está. Ay, y desde la torre Tavira, desde la torre Tavira, y que descaí, capitana, y no sé cómo se me estiran los ojos que veo la Habana. Y esperándome en el muelle, mi mulatito trigueño. Ni los sultanes, ni los sultanes, ni los sultanes. Y yo, ¿qué hago yo? Y yo, ¿qué hago yo? Y yo, ¿qué hago yo? Y con una mona nos metieron en el sillón. Con la bielesita, está en el nado. Hoy se creaba muy bien, es como el furgo. El furgo, antiguamente, los jugadores se daban con el balón, aquí, se señalaba el cordón. Hoy el flamenco está muy moderno, está muy bien, Carmen. Es verdad. Las megafonías muy buenas. Antes era una mesita muy chiquitita para la boda. Y, sí, parecía que estaba la cómbola. Y hay muchos sitios sin megafonías, muchos sitios sin megafonías. Yo, desde luego, me alegro que haya acogido y que haya llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Porque este reconocimiento que se le ha hecho al flamenco ya se le tenía que haber hecho hace muchos años. Muchos años, muchos años. Porque el flamenco es conocido mundialmente. Y, además, el flamenco tiene una cosa tan especial que, como es sentimiento, aunque sean en países extranjeros, cuando se está cantando, como se siente lo que está cantando, pues se le transmite al público. Y, es verdad. Y, lo entienden todos. Que el mal, hay de la amistad, ven. De la plazuela, un poco de la plazuela, pa' los flamencos del gallo. Matrimonio de la humanidad. Todo bien. Toma y toma que toma. ¡Bien! 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 Aquí estamos en esta peña, como es la última peña, aunque sea de las primeras, porque yo empecé en las tres, la verdad, pero como es la última peña que vamos a grabar por ahora, que no sabemos si grabaremos algún día más cosas, pues vamos a hacer un tanguillito con este fenómeno que hay aquí, con todo el arte, la peña flamenca de aquí, de La Perla. Llevamos un tanguillito aquí con... ¡Venga! 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 Con esta nueva bomba que hasta las pulgas le desagrada. Son tan grandes los efectos de este contigo daño. Que se mueren las personas. Lo mismo que los papeles. Me gusta un amigo mío que reside en ese concurso. Queda en mi casa. Y se le cae en tu cuarto. El caballero me cerca si le cae en tu cuarto. Y se le rosa la coronita. El intimismo es la incumplida. Hay que meter todas las cosas que ese tío ha descubierto. Y aquel que meta la pata se encuentra en los muertos. Que le sirva de provecho hasta el poder de nacido. Que yo no pago la bomba. Con un lebrillo de cisterrode. Que yo no cambio la bomba con un lebrillo de cisterrode. Que yo no cambio la bomba con un lebrillo de cisterrode. ¡Olé! ¡Olé Carmen! ¡Olé! 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 ¡Y su flamenco! ¡Olé! ¡Olé Carmen! ¡Qué bien, hija! ¡Qué bien! ¡Ahora nos vamos para Japón! Porque estoy al lado. ¡Olé! ¡Vamos! ¡Nos vamos ya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!